La verdad detrás de la foto de Selene Delgado Estoy más que seguro que has visto esta foto Pues en las últimas semanas está en todo internet Pero ¿Quién es esta mujer? Pues entre los años 90 y 2000 Había un canal mexicano muy famoso para niños El Canal 5 Entre comerciales había una sección llamada Servicio a la Comunidad Donde ponían fotos de personas desaparecidas Entre todas esas fotos había una que siempre destacaba De una mujer llamada Selene Delgado Durante 8 años se transmitió esta foto que estás viendo Pero aquí hay algo extraño Pues si buscas en los registros de personas desaparecidas Esta mujer no está Por eso mismo muchos dicen que Selene Delgado nunca existió Pero aquí va lo peor Pues como te dije siempre se usó la misma foto Sin embargo en una sola ocasión Se presentó esta foto de Selene Delgado Que es de la que todos están hablando Un rostro sin expresiones que deja mucho que pensar Pero dime ¿Tú crees que esta mujer sí existió?